Le dejó un chupón acá, hace un tiempo atrás. Él tiene una obsesión con eso. Todo el daño que él le ha hecho a María es intencional. Sinceramente yo no podía creer que por un chupón que esta persona me dio, que él lo que quería era matarme. Matarle con un chupón, mi querido fue un vampiro. La trató de matar con un chupón para eliminarla del panorama. Yo soy experto en dar chupón. Lo hace por maldad, una maldad que tiene una obsesión. ¿Vale, eso fue todo? Y todo eso ella se había tomado, bueno, no se lo tomó, se lo metió. Había ingerido alcohol. ¿Por dónde? No sé. Solo fue una sola vez, pero resulta ser que en mi nota que cogí, me acordé que tenía un consolador que uno tiene necesidades y debilidades. Su mano quemada tenía aquella cosa quemada. Ella cosa en la vagina. ¿La vagina la tenía achicharrada, doctora? La vagina achicharrada, una mano achicharrada. Y el consolador al lado. O sea que se tomó como siete shots. Sí. Que no se fije en la edad, gallina vieja hace buen caldo. Que mi madre pone una foto mía de yo desnudo en el baño. Tiene fotos bonitas, doctora, que él es mi bebé, mi angelito. ¿Cómo no le iba a tomar fotos? No tiene que ser así. Ahora, mire, doctora, son las fotos que me enseñan los amigos. Lo que él tenga buen futuro. Claro que sí. Tiene dinero y me lo va a mantener y yo lo voy a subir con mis hijas. Claro, claro. Yo tengo 60 años, doctora. ¿60? Pero me siento de 15. Yo tengo 60 y me siento de 15, doctora. Él tiene 18, le llevo 42 añitos. Nada, señorita. Nada, nada. Es la buena para el muchachito. Me parece que este caso no va a durar mucho tiempo. O sea, es un sentimiento que estoy sintiendo ya. Tú la tenías que...